Los populares unidas jamás serán venidas Los populares unidas, ¡sí! Una pasión a volar Vamos a ocupar nuestro lugar Vamos, esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad 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 A volar, vamos a ocupar nuestro lugar Vamos, esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad A volar, vamos a ocupar nuestro lugar Vamos, esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad Realidad Realidad